Entre la mano, en el parque nos besamos Que las lágrimas caíen en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y vas por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis estrellas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Haciendo una vida y tienes discusión Sería mi amor y esperanza Cuando se quiere cambiar el alma Ando lo mismo que Dios dan sobre mí Y ese dolor que había sentí un día Estaba presente Y en sus campos merecía Que alguien perdería la vida Y triste la época que me escribió así Me tengo que ir Y vas por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis estrellas De mi cuerpo y de mi alma Todo el amor de mis estrellas Todo el amor de mis estrellas Todo el amor de mis estrellas Sería que no lo mismo que Dios dan sobre mí Sería que no lo de mis estrellas Cuando se quiere cualquier alma Hay toda la vida que Dios te puso Ay Légume Ay Légume Ay Légume Música Música